Muy buen día a todos, mi nombre es Pablo Hernández López, soy estudiante del colegio de posgraduados del doctorado en ciencias forestales y a continuación voy a presentarles los resultados de mi investigación. Listo, pues bueno el título de esta investigación es la caracterización y servicios ecosistémicos del arbolado en cuatro parques de Texcoco. Y para comenzar quiero decir que el arbolado urbano, como ya muchos saben, brinda diversos beneficios y servicios ecosistémicos, estos están fuertemente relacionados con la salud de los árboles. Además la estructura, la diversidad y la salud están directamente relacionadas e indirectamente con la calidad ambiental, incluso también afectan el bienestar de las personas que viven en las ciudades donde se encuentran estos árboles. Por lo tanto, estudiar y conocer estas características como la estructura y la diversidad permiten entender la dinámica del bosque y de los árboles urbanos y esto a su vez facilita la definición de estrategias de manejo del arbolado urbano. Sin embargo, en nuestro país aún es escasa esta información para este tipo de árboles. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue conocer la estructura y la diversidad, así como los servicios ecosistémicos del arbolado en cuatro parques de la ciudad de Texcoco de Mora. Esto para contribuir en su gestión, conservación y valoración. Y bueno, la investigación se realizó en el municipio de Texcoco, en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, en cuatro de los principales parques de la ciudad. Aunque ninguno de estos parques superó la hectárea, son los más conocidos y los más visitados. En cuanto a la estructura, en cada uno de los parques se realizó un censo arborio, el cual inició en noviembre de 2018 hasta febrero del 2019. En este censo se registraron variables como la especie del árbol, el diámetro normal, la altura total del árbol, la altura de la copa viva y la altura a la base de la copa. También se registró el diámetro de copa medido en dos direcciones, de norte a sur y de este a oeste. También se registró el porcentaje de la copa ausente y, en su caso, el porcentaje de la muerte regresiva del árbol. Y por último, se realizó el registro de la exposición a la luz de la copa. Todas estas variables fueron registradas con base en lo determinado en el manual de toma de datos del software i3eco. Este software es un conjunto de herramientas desarrollado principalmente por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el cual permite, además de analizar la estructura y composición del arbolado urbano, estimar cinco diferentes servicios ecosistémicos. Por otra parte, para la estimación de la diversidad alfa, se calcularon dos índices. El primero, el índice de Simpson, expresado como 1-D, y el índice de Shannon, aunque también se tomó como una referencia la regla de diversidad 10-20-30, la cual indica que en un bosque urbano o en el arbolado urbano, para que sea saludable y diverso, los individuos de una misma especie no deben superar el 10% de la población, los individuos de un mismo género no deben superar el 20% y los individuos de una misma familia no deben rebasar el 30% de la población total registrada. Una vez obtenidos los datos del Censo Arborio, estos fueron exportados al software i3eco, el cual permite estimar los servicios ecosistémicos, entre ellos el almacén y la captura de carbono, la producción de oxígeno, la remoción de contaminantes atmosféricos como el ozono y el monóxido de carbono, y la reducción de escorrentía superficial de agua de lluvia. Además de estos servicios ecosistémicos, este software permite también realizar una estimación sobre la valoración económica de estos servicios, y por ejemplo, para el almacén y captura de carbono, se utilizó un precio de 10 dólares por tonelada de bióxido de carbono. En cuanto a la remoción de contaminantes y la reducción de escorrentía, se utilizaron precios empleados en los Estados Unidos de América, los cuales ya han sido estandarizados a nuestro país y se proponen dentro del mismo software i3eco. Como resultado, se registraron 391 árboles en los cuatro parques evaluados, los cuales pertenecen a 19 familias y a 34 especies. La densidad promedio fue de 167 árboles por hectárea, y las especies más representativas fueron el ficus vejamina, el pirul, el cedro blanco y el trueno. Y aquí es importante mencionar que las especies exóticas representaron más del 60% de la población registrada. Incluso el ficus, el pirul y el trueno, juntos los tres, representan más del 40% del total de la población. Respecto a la estructura, se registró un diámetro normal de 25.3 centímetros y la distribución entre clases diamétricas se concentra principalmente en diámetros de 7.5 a 23 centímetros, lo cual indica que el arbolado es delgado con una altura total promedio de 8 metros y un diámetro de copa promedio de 3.6 metros. Aunque se llegaron a registrar árboles de tallas grandes con diámetros normales mayores a 68 centímetros. En lo que respecta a diversidad, el índice de Simpson presentó un valor de 0.73, el cual representa una diversidad relativamente alta, pero con una alta dominancia de las especies más frecuentes, en este caso ficus y pirules. Por otro lado, el valor del índice de Shannon también obtuvo un valor alto de 3.89, lo que corrobora que hay una diversidad alta en estos cuatro parques. Sin embargo, respecto a la diversidad, a la regla de diversidad 10-20-30, las tres especies más abundantes sobrepasan el 10% de la población total. Incluso el género ficus sobrepasa el 20% con respecto a la población total registrada. Esto quiere decir, o da un... puede indicar que el arbolado en estos cuatro parques puede llegar a ser susceptible a plagas y enfermedades. Respecto a los resultados de la estimación de los servicios ecosistémicos, el arbolado de los cuatro parques presenta un reservorio total de carbono de 67 toneladas o un equivalente a 246 toneladas de bióxido de carbono capturado. También el arbolado en estos parques producen un total de 6 toneladas de oxígeno por año o un equivalente a 2.5 toneladas de oxígeno por hectárea por año. En este... en este sentido, resalta el deportivo Silverio Pérez en el almacén de carbono, ya que registró el mayor valor con 41.9 toneladas por hectárea. Sin embargo, aquí el jardín central es quien más contribuye a la captura de carbono, con 1.53 toneladas por hectárea por año. En lo que respecta a remoción de contaminantes y escorrentía evitada, los árboles de estos cuatro parques remueven un total de 0.06 toneladas al año. Además, evitan una escorrentía de 107 metros cúbicos por año. En este sentido, el jardín central destaca que reduce... ayuda a reducir 41.52 metros cúbicos por año. Sin embargo, nuevamente el deportivo Silverio Pérez es el que contribuye más a reducir la escorrentía en 60 metros cúbicos por hectárea por año. Por último, la valoración económica mostró que los beneficios equivalen a 244 mil pesos mexicanos y de manera anual estos cuatro servicios llegan a generar más de 192 mil pesos. Y aquí es importante resaltar que la remoción de contaminantes tiene una mayor importancia económica, ya que alcanza a generar valores de más de 180 mil pesos por año. Y para concluir, pues tenemos que la dominancia y la frecuencia de especies corresponde en su mayoría a especies exóticas. Sin embargo, esto hace que se refleje una alta diversidad en los índices calculados. También la herramienta del software ITREECO fue útil y es de fácil aplicación para el análisis de la estructura, la composición y los servicios ecosistémicos estimados en esta investigación de las especies arbóreas en los parques. Y también es indudable que el arbolado de los parques evaluados contribuye a mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Texcoco. Y por último, o por lo tanto, la información generada en esta investigación ha sido y es de utilidad para los gestores de los bosques urbanos, especialmente para los gestores de estos parques evaluados, ya que contribuye a la valoración del arbolado urbano a su conservación y posiblemente a un mejoramiento de estas áreas urbanas en esta ciudad. Por mi parte, ha sido todo y solo me resta agradecer por su atención. Hasta luego.